Durante el siglo XIX, la ciudad de Puebla fue la más atacada por los ejércitos invasores. La batalla más significativa es la del 5 de mayo de 1862. El Fuerte de Loreto, llamado Museo de la No Intervención, y el de Guadalupe en Puebla, son testigos fieles de aquella guerra en donde el general Zaragoza y sus soldados derrotaron al ejército más temido, el francés. El museo alberga básicamente cuestiones del periodo de la intervención francesa, sobre todo armamento, vestuario, documentos que se refieren a esa época. Estamos hablando de un museo que va a cumplir 80 años, ahora en el 2016. Aquí hay vestimentas y artículos que utilizó don Ignacio Zaragoza. Esta casaca era una casaca de gala, no de batalla, de gala, y que fue donada en 1936 por los descendientes del general Berriozábal, que estuvo a las órdenes del general Zaragoza. Tenemos pinturas, tenemos más uniformes, tenemos armamento. Los fuertes de Loreto y Guadalupe, llamados así por sus respectivas vírgenes, reciben anualmente a más de 150 mil personas. Sobre todo que los niños aprendan y que sigamos invitando a la gente a venir a Puebla. Yo que soy poblana, lo aprendes en el colegio desde chiquito, y poderlo ver ahora de una manera bien cuidada, bien puesta, diferente. Me agrada la idea de que puedan conservar cosas tan antiguas como son los uniformes, los sables, las escopetas, sombreros, las gafas del general Ignacio Zaragoza, sus binoculares. En estos museos se encuentran cañones únicos en el mundo, como este que era del ejército austriaco. Dicen los poblanos que quien no visita a los fuertes no visitó Puebla. La historia, otro atractivo más para hacer de Puebla tu destino. Con imágenes de Mario Medina y Gabriela Sarsa, Ulises Grajales Valdivia, Azteca Noticias.